Sí, Bania, evidentemente nosotros hoy queremos saludar a otra autoridad, se trata de la señora Ibeda Espinosa, ella es viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, viceministra, estamos a nivel nacional, Fernando Ibeda, le saluda. Para poder contarle a la ciudadanía, ¿cuál es la mirada del gobierno por parte de ustedes respecto a estas movilizaciones? ¿Qué busca esta ley específicamente y cuáles son los beneficios que esta tendría? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Fernando, un gusto estar en el programa, saludos a todos los televidentes. Sí, nosotros estamos en Santa Cruz precisamente para hacer una socialización sobre lo que es el objetivo de la ley de legitimación de ganancias ilícitas, la cual ha sido descontextualizada por completo. Primero, que esta ley tiene como propósito consolidar ya normativa que desde el 97 está regiendo a lo que es el tema de legitimación de ganancias ilícitas, lo que hace al tema de las atribuciones que tiene la UIF y aspectos relacionados con lo que es el sujeto obligado. Por ejemplo, el tema de la confidencialidad. Entonces, este aspecto que es netamente técnico, lamentablemente lo han puesto como un tema político. ¿Y por qué? Porque en noviembre de esta gestión nos van a venir a evaluar los del GANFI precisamente para ver si cumplimos o no cumplimos con estos estándares internacionales. Y en función a eso también pues se ven dificultadas muchas de las operaciones que tenemos que hacer a través del sistema financiero o otras instituciones como son las empresas de remesas, de giros. Y el hecho de no cumplir con estos estándares internacionales definitivamente dificultan las operaciones. ¿Por qué este tema de cumplimiento no es solamente de nuestro país? Esto es a nivel internacional, a nivel de Latinoamérica y a nivel pues de Europa, de Estados Unidos, etcétera. ¿No es verdad? Entonces, lo que sí estamos haciendo, estamos socializando, estamos explicando a cabalidad cuáles son las características que tiene esta reglamentación. Y que en ningún momento afecta a los gremialistas, a los microproductores, a los microempresarios, a las iglesias, como se ha dicho, evangélicas. Ese es un tema que realmente se ha generado por la desinformación que se ha dado. ¿Es verdad? Sí, viceministra, quiero hacer esta consulta porque lamentablemente se ha malentendido por parte de muchos sectores, posiblemente, o también se ha malutilizado. Entonces, yo quiero consultarle, ¿qué garantiza la transparencia en estas investigaciones? Primero que todos los procedimientos que se establecen tienen que cumplir con procedimientos internacionales, normas internacionales que establece el Gafi. ¿Es verdad? Entonces, el tema, por ejemplo, ya de la investigación, de la creación de la OIF, está desde el año 2000, desde el año 2000, es más, anteriormente, ya en 97. Y esto se va reforzando en la ley de servicios financieros, por ejemplo, en la cual ya se establece esas sus tareas y ya se establece las posibilidades y la manera en que la OIF tiene para realizar esta investigación y para transparentar esta información. Y qué requisitos debe cumplir para mantener la confidencialidad. Porque si nosotros o nuestra OIF no cumpliera con esto, la sacan del grupo internacional de unidades de investigación financiera, porque esta información, este manejo, se lo hace a nivel internacional. Por tanto, las características, atribuciones que tiene la OIF deben marcarse en este aspecto internacional y no es, como dicen algunos opinadores, que esto está llevado a decisión unilateral o a decisión solamente de nuestro Estado, como se lo ha estado manifestando. Y cabe recalcar que a la fecha ya se ha estado haciendo este tipo de trabajo y en ningún momento han sido afectados ni los gremialistas, ni los pequeños ejecutores, etc. Viceministra, a pesar del pedido de ciertos sectores, que esto es de conocimiento también de ustedes, las autoridades del gobierno, ¿hay posibilidad de archivar o suspender esta ley? La verdad, eso no es posible, porque realmente eso afectaría de sobremanera lo que es el comercio internacional, afectaría realmente a todo lo que es nuestro sistema financiero, a todo lo que es la economía. Eso sería quitarnos la posibilidad de realizar operaciones de comercio exterior, quitarnos la posibilidad de utilizar operaciones que ahora se realizan en tiendas e inclusive hasta con tarjetas de crédito, tarjetas de débito que se manejan a nivel internacional, que nosotros realizamos a través del Internet, por ejemplo, operaciones, transferencias y pagos. ¿Por qué? Porque bancos corresponsales que realizan estos pagos a nivel internacional no van a querer trabajar con nuestro sistema financiero porque nosotros estaríamos entrando a una lista gris. Lo que sí se está haciendo es socializar, efectivamente se está recabando aquellos aspectos que podrían estar generando algún tema de error en la interpretación. Efectivamente, la Cámara de Senadores ha hecho que podría mejorar la redacción, pero en un momento así, pensar por un grupo minutilitario que no sé por qué se verá afectado, realmente considerarán que ese dinero que están manejando no es lícito, vaya a perjudicar a todo lo que es una población, a varios, es realmente muy, muy delicado, muy peligroso y muy perjudicial para nuestro país. Viceministra Dibet Espinosa, yo le quiero agradecer por estos minutos que nos ha brindado. Sin duda, es importante conocer los aspectos detallados de esta ley que ha causado bastante polémica hasta el momento. Gracias, viceministra, que tenga buen día. Muchísimas gracias a ti y recordarles que cuando hemos entrado a las listas grises, nos ha tocado seis, nos ha tocado llevado seis años el poder salir de las mismas y poder llegar ahora a la manera tan rápida que realizamos nuestras operaciones y a la confiabilidad que hemos logrado como país en el tema de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo. Buen día, hemos hablado con la viceministra de pensiones y servicios financieros hoy en la revista El Día y ahora tenemos más para ofrecerles. Atención, por favor.